Hola, soy Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito, 19 garras y un pájaro oscuro y mi última novela es Las Indignas. ¿Cuál es el primer libro que recuerdo haber leído? Este me lo leyó mi mamá y es muy especial porque es Artemito y la princesa. Observen que es el original de la colección Robin Hood y es sobre un dragoncito y su amiga la princesa. Y el que le hizo la que lo compré con mi dinero fue Alicia en el País de las Maravillas. Observen que está todo marcado. Supongo que esto fue mi hermano Gonzalo cuando era chiquito. Pero bueno, para un niño, para una niña es mucho leer esto cuando estás aprendiendo a leer y me propuso leerlo todas las noches. Y después, de adulta, lo leí en esta edición, que es una edición completa con muchas anotaciones y lo analicé. Y es otra experiencia completamente diferente y es hermoso hacer ese ejercicio. ¿A qué preferiría dedicarme en lugar de escribir? Yo estoy de Historia del Arte, con lo cual claramente algo relacionado con el arte o arte conceptual o crítica de arte. Creo que el arte conceptual porque, bueno, un poco va en la misma línea de estar diciendo algo, ¿no? Trabajar con algún concepto, alguna idea o la estética de algo e ir por ahí. Y además le sumo cuidar michis, o sea, a cuidar gatos ajenos. Sería como ideal, la loca de los gatos. ¿Cuál fue el libro que más regalé? En realidad depende de la persona. Friu y Subte de Rafael Pinedo, que fue un autor argentino, lamentablemente murió muy joven. Son dos distopías que son increíbles. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que fue el primer libro que le regalé a mi marido, Mariano, que está ahí mirándome, que es muy, muy gracioso este libro. Lo amo. Y, bueno, Clarice Lispector, que es una de mis escritoras favoritas. Pero bueno, esto es para alguien que realmente es lector, que le interesa comprometerse con el texto porque Clarice es difícil de leer. ¿Cuál es el escritor o escritora vivo que más admiro? Una y que me encantaría conocer es Jamaica Kincaid, que escribió autobiografía de mi madre. Este libro es una bomba, es fuego, es visceral, es hipnótico. Bueno, no sé. Lo leí en sus distintas versiones porque tiene esta versión y esta otra que ahora sacó la parte maldita traducido por Inés Garland. Lo leí en las dos. Leí Lucy, leí mi hermano y ahora voy a leer Mr. Potter. ¿Qué estoy leyendo ahora? Hoy empecé Carcoma de Laila Martínez, editado por Editorial Marciana, que es una editorial independiente. Y ya me atrapó la primera frase. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. O sea, ya con eso la quiero leer y todo lo que leí hasta ahora me encantó. La novela luminosa de Mario Lebrero, que la tenía hace un montón esos libros que sabes que tenés que leer, que son clásicos. Pero bueno, no había leído, la empecé. Y los cuentos de Lorry Moore, que los voy leyendo a poco porque son todos los cuentos de Lorry Moore, que es una de mis autoras favoritas. Me encanta cómo trabaja la ironía. Glossa de Juan José Saer, que lo estoy releyendo para los talleres, con lo cual implica una lectura mucho más atenta. Bueno, y es un libro que está totalmente todo escrito, porque Saer es Saer y es un genio. Y sus cuentos, porque quiero leer toda su obra, entonces voy a leer todos sus cuentos y seguiré con el resto de las novelas que no leí todavía. Todo eso.